Vino, va surgiendo todo y más Va cazando mis errores Descanto la realidad ¡Ay, Cristian la paz! Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar Nada más quiero sentir que alguien me dice ¡Ay, Cristian la paz! Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar Nada más quiero sentir que no me dice ¡Ay, Cristian la paz! Suelto a tu cuerna que no encadeno mi ilusión Va soplando nuevos aires Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar Nada más quiero sentir que alguien me dice ¡Ay, Cristian la paz! Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar Nada más quiero sentir que alguien me dice ¡Ay, Cristian la paz! ¡Ay, Cristian la paz! ¡ schema mientras Nicky es que no me vuelvo a equivocar Quiero sentir que no me vuelvo a ir buscar jamás Quiero sentir que alguien dice Quiero sentir que no me vuelvo a ir buscar jamás Quiero sentir que alguien dice la verdad ¡Gracias!